Hola amigos, ¿cómo están? Y que, ay, es que yo no sé qué decir en la cámara de... Salude usted, amiga. Bueno, chico, acá nos encontramos en casa de Maylin, así es que para todos ustedes llegamos el día de ayer y pues la hemos pasado súper espectacular, así es que acá nos encontramos con nuestra amiga Maylin. Ajá, cuéntenos, amiga. Ay, amiga, les tengo preparada una sopita deliciosa. ¿Madrugamos a hacer esta sopa? A hacer la sopita. Bueno, es que no la compramos. No, no, ni callate. La que trajo más, no, ya la comimos. Miren qué deliciosa se ve esta sopita. La sopa de mondongo. ¿De mondongo? Le llaman también. ¿Qué otro nombre le llaman? Levanta la cuchara con un pedazo. Sope pata, sope panga. A mí me gusta el nervo, el nervo. El nervio, mira. Ah, pero pone bien entero. Vamos a tener que por aquí como, ¿verdad? Sí. No veo mucho. Sí, porque solo así los pone. Trae como tres, pero los trae enteros. Mami. ¿Qué, mi amor? Este hueso le damos a Florent. Este dice, mira, amiga. Está rico, mira, me tiene nervio. Qué sabroso, ¿verdad, a mí? Se ve bien rico, ¿verdad? Este, vamos a, voy a tener que buscar algo, porque sí vamos a tener que cortarlo. Ah, ya, con la cuchara. Vamos a ver, ahí. Ahí vamos a tener que cortarlo. Si quieres, me ayuda, Karita, y va sirviendo aquí de los... Claro. Ya vengo, amiga. Sí, de las verduritas, por mientras busco... Ok, no. ...una horquita para cortar. Ok, pues. Podemos empezar a servir lo que es la verdurita. La verdura. Ajá. Un mototo le gusta mucho la verdura, así que le vamos a... La verdura. Lleva, lleva, mira, pepianes. Lleva yuca, lleva calabaza, pepianes, ustedes lo conocen. Maíz. Maíz. Sí. O sea, el maíz. Elote. Ah. ¿Dónde estamos? Sí, buscalo, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. También lleva plátano. Aquí está. Lo único que es muy delgadito, me le echan el plátano, a mí me gusta grueso y grande. Golón sale, bebé. Se ve rico. Ya es suficiente para... para que alcance, porque no hay que... Y con la verdura, la chana, la charao. Es que no... Vamos a... A primero a poder... Muévete, Rubi, para poder picar esto. Sí, vamos. A ti, pues, ya. Vamos a picar la carne, para que abunde, para que abunde. Va a ser así, picadito. Y ya voy a ver si la otra... Va a ser picadito. Y este le echa chipilín. Sí, yo creo... Sí, yo creo que sí lleva chipilín. Sí, esto es nuevo para mí. No, no lleva chipilín. Ah, sí, le echa chipilín. Bueno, le vamos a picar el caliente de un solo para que... Ya después solamente... Aquí hay bastantes motos de esas que hacen bastante bulla. Sí, bastante. A los muchachos les gusta bastante. Hazte para ella, a vete con la niña. Shhh, va para ella. Que también, muévanse, me para ella. Vamos a ver. Aquí vamos a destazar. Para darle un pedazo ahí a Maylin, para que comience a... Van a destazar la vaca, que ya estamos aquí. La vaca. Mami, ¿qué da ña? Mami, ¿qué da ña? No me piso. ¿Ah? No me piso la cartera. La cartera. ¿Para que quita mi piso? La cartera ya. Necesita la cartera. Oye, como una venita. Ajá, es una venita. No es pelo, niño. Ajá, yo pensé que era un pelo. No, pero muchos van a pensar eso porque usted sabe cómo son. Ah, yo como... Es que lo busqué lo que le dio un pelo. Ajá, lo busqué. ¿Qué ya? Porque me pareció a un pelo, entonces. Pelo. ¿Ah? Pero no es pelo. ¿Qué cosa? Un pelo. Muévalo. ¿Todos van a comer ya? No. ¿Todos van a comer? Todos. Sí. Ella tiene que el nombre, ella dice que sí. Ah. Bueno, la niña va a comer, bicha. Yo. Yo aquí. Ah, pues ellos no quieren comer, ¿no? Yo me como. De esto eran dos de Sheila y estos son dos de un millón. Que levanten la mano. ¿Tú vas a comer, Ernesto? Sí, ¿verdad? Sí. No, no, te vamos a comer. ¿Te gusta la sopa ahora, Ernesto? Sí. La sopa de pata. De pata. De mondongo. Puya. 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 Tiene tres nombres. Sopa de pata, sopa de mondongo y sopa de puya. Tres nombres tiene. Ah, no, así en Honduras, sopa de mondongo. Sopa de pan. Y sopa de pan. Ajá, cuatro nombres. Sopa de puya, sopa de mondongo, sopa de pata. Sopatufito. Sopa de tripa, también. Sopatufito, ¿sabes por qué? Sopa de tripa. ¡Ajá, te voy! ¿Por qué era la sopa de tufito? Espérate, ya te voy a dar. Porque... No, no tengo. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué será? Hasta yo estoy con la duda de que por qué le dicen así. ¿Tú sabes de dónde vienes a tripa? ¿Ah? Bien poca le echaron. No, dejen más, no me quedan las acuayas. No, no se hace el video. No, no se hace el video. Ah, amiga, pero fíjese que sí. Tienes razón porque sí que son 20 dólares de... Bueno, 20 dólares de sopa y muy poquita carne. Muy poquita porque la ponen así, así para dos platos. Y esta es la mía, ma. Ya estás comiendo en frente de la cama y esta es la mía, ¿eh? No puedo comer ni nada. Aquí hay este... Ahí tenemos. Y no... Me voy a matar, bebé. Y no... La chinga, pero en gas. Y, ay, sí, ese está bien rico. Ese curtido está... ¿Dónde está? El que viene aquí, miren. Piera que... Eso sí, pica bastante. Este, es como... Es solo repollo con chilito molido. Con chile, ajá. Ay, pero está bien delicioso. Pica bastante, pica bien rico. Mi bebé, ¿cuál? No sé por qué será. Mi bebé. ¿Por qué será? Ayer me mostré una... Si es la verdad. Ajá. ¡Suéltame, Erika! Ya vieron ese video ustedes. ¡Suéltala, Erika! ¡Suéltala! No se les puede contar todo a ustedes porque... Es como un chismoso, así que... Quédense con la duda. Es un video que se hizo muy viral. ¡Suéltala, Erika! ¡Suéltala! ¿Quién era el que gritaba? ¿Muy ya viste ese video? Sí. Yo lo intenté imitar, pero... ¡Ah! ¡Ah! Ayer, ayer... Le quedó bueno, le quedó bueno. Sí, le quedó bueno. Ok, ¿qué tenemos? Fuera un video muy viral. La próxima vez hay que grabar. Lastimosamente que estaba muy en oscuro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! No me pasa. Y fíjate que... ¿No te acordabas? Fíjate que yo... ¿Había pasado eso, va? Y no me... Había a mí de ahora, ya que había pasado todo. Y a mí no me pasaba la risa a usted. ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! ¡Es que ya hay hoy! ¡Es que ya hay hoy! Es que a usted no le gusta a vos. ¿Qué no le gusta? A ver, entonces me va a comer... Toto, tardita... No peleen. Pero a quién más le gusta. ¿Usted, Carlos? ¡Pero yo! ¡No pego! ¿Ves? ¡No! ¡No, pero en vez que ya agarro! ¡No, es que aquí estamos poniendo unos que van a agarrar de ese y otros que van a agarrar el nervio! ¡Está acá, Carlita, le toca a ese! ¡Este es un solo hueso! ¡No, pero por aquí vi! ¡Por aquí eché otro yo! ¡Un pedazo de... ¡Este lo voy a agarrar yo! ¡Apa! ¡Pera, qué amor! ¿Qué? Te cae como anillo el dedo, va. La sopa, Vanito. ¡No, a mí me lo van a dar! ¡Nito! Sí, ok. ¿Qué quieres? Te cae de caché las apas. Sí, yo... ¿Parele más? Sí, porque me eché más el chile, sí. Si quieres más, aquí hay mucho más. No, ve. Me voy a... ¡Qué rica está la sopa! La sopa de... ¡Pucha! ¡De mondongo! ¡Tiki, tiki, tiki! Bueno, miren, esta es la sopa, ve. Es que dicen que lo que lleve es lo más rico. Y miren, estaba viendo también las tortillas. Unas tortillas salieron bien... ¡Miren, a comer! ¡Qué grande, ve! ¡Nailas! ¿Cómo en Honduras, va? Ajá, bien grande las tortillas. Pero no queda equivocado. Y estas están bien chiquitas. Estas ya son de las normales. Ya son de las pequeñas. Aquellas están bien... Bien, muy bonitas. Chito, ¿y tú quieres un pedazo de este? De este... Sí. De huesito. ¿Este? ¿Cuál? ¿Cualquiera? Cualquiera. La sopa de mondongo de... La sopita. Ok, más, más, más... Caldito. Más caldito. Bueno, ahorita vamos a poner esto allá. ¿Te echo más caldito? Sí. ¿Vamos a comer, Pipo? Bueno, vamos a comer. Pero de hecho, muchachos... Como Toto no va a comer, no que nos graben nosotros. Ajá, que nos graben nosotros. Que nosotros sí la vamos a comer. No me echan muchas tortitas. ¿Y esa? ¿De quién es? Esa... ¿Y cuál es la suya, Carmen? Ahí está. Entonces, ¿y la de Toto? No, Toto no le gusta. ¿No quiere? Yo no voy para allá porque... Ah, pues te la vamos a guardar porque la cuña y esto... Pero me voy a lavar las manos porque le quedaron... Vamos a probar. Yo la voy a poner aquí. Probala y decir si está buena o no está buena. Si está. Si te gusta. ¿Va, Padilla? Ya te dijeron que eso pica. Pues sí, pero le voy a echar un poquitito de... Va. Ahí. ¿Ustedes van a comer, cipotas? Bueno... ¿Eso chile? Sí, amiga. Yo sí quiero. ¿Y una fruta? ¿Y una fruta? Yo también. Los vamos y vamos a seguir con el otro. Bueno. Teniéndose la sopita. Gracias aquí a mi amiga Maylin por la sopita que preparó. ¿Qué hizo la sopa? Le echo todo esto.